2 muertos después de chocar contra árbol en Fullerton, Orange County Según The O.C. Register y MyNewsLA, este martes 28 de febrero se registró un accidente en donde dos personas fallecieron por la noche después de que su auto se impactara contra un árbol en Fullerton, Orange County. El vehículo, un Lexus modelo 2006, se impactó alrededor de las 8.40 horas de la noche en Rose Grants Avenue, al oeste de Euclid Street. Aparentemente, el Lexus perdió el control cuando manejaba a altas velocidades sobre Rose Grants Avenue y Camino Loma, cuando la pérdida de control les llevó a impactarse de frente contra un árbol. El teniente Andrew Woodridge informó que tanto el conductor como el pasajero fallecieron en la escena. No se ha identificado quién conducía y quién era el pasajero, pero las víctimas fueron reconocidas como Oscar Díaz, de 23 años, originario de la Abra, y Valeria Tinoco, de 17 años. La escena del accidente fue cerrada durante varias horas, mientras los servicios de emergencias atendían y revisaban el lugar en busca de otros indicadores que pudieran influir en la colisión. El accidente continúa bajo investigación. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA. Dos muertos después de chocar contra árbol en Fullerton, Orange County. Según The O.C. Register y My News LA, este martes 28 de febrero, se registró un accidente en donde dos personas fallecieron por la noche, después de que su auto se impactara contra un árbol en Fullerton, Orange County. El vehículo, un Lexus modelo 2006, se impactó alrededor de las 8.40 horas de la noche en Rose Grants Avenue, al oeste de Yutlid Street. Aparentemente, el Lexus perdió el control cuando manejaba a altas velocidades sobre Rose Grants Avenue y Camino Loma, cuando la pérdida de control les llevó a impactarse de frente contra un árbol. El teniente, Andrew Goodrich, informó que tanto el conductor como el pasajero fallecieron en la escena. No se ha identificado quién conducía y quién era el pasajero, pero las víctimas fueron reconocidas como Oscar Díaz, de 23 años, originario de la Abra, y Valeria Tinoco, de 17 años. La escena del accidente fue cerrada durante varias horas, mientras los servicios de emergencias atendían y revisaban el lugar en busca de otros indicadores que pudieran influir en la colisión. El accidente continúa bajo investigación. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA. 844-332-9832 Sabienes Recuerde, si sufro de beneficia, me nihilo. Recuerde, si sufro de beneficiar tien o tres, ¿verdad? Recuerde, vosotros ya ustedes actibfore. Recuerde. Recuerde, yo después guardé, cuando los amigos se les dio, remarqué, por estar en manera fácilmente. Ah, tres, me he convertido, muy cólキ corazones jue, pero no quiero con أين. Recuerde.